¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? No son buenos días para Paige y su familia. En las últimas horas nuevas imágenes y videos con contenido sexual de la superestrella de WWE han sido publicados en internet. En esta ocasión sus padres han publicado mensajes de apoyo más contundentes y han reconocido que Paige está rota debido a todo este asunto. Rich Kinnick, padre de Paige, ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook sobre el asunto de las imágenes. Mi última opinión sobre el escándalo que rodea mi hija. Acabo de hablar con ella y estoy preocupada por su salud mental. No ha matado a nadie, no ha robado a nadie, solo ha tenido relaciones sexuales de forma privada y ha sido traicionada por inhumanos. Estoy muy preocupado y espero que no sea demasiado tarde, como en otros casos donde muchas otras celebridades nos han dejado. La madre de Paige escribió lo siguiente. Parece que el negocio que amo, parece que el negocio que amamos nos matará. Por esa misma razón, y quiero que entiendan, ahora sí me voy a poner de modo serio, no quise compartir ningún link de las imágenes de Paige, porque el caso es que mucha gente obviamente subió un montón de videos diciendo Ah, tengo el link del pack de Paige, quien sabe que es solamente para ganar visitas, pero yo no lo hice porque sé que probablemente pudo haber afectado a alguien. Yo solamente les compartí la noticia y ya era su problema si ustedes querían buscarla o no. Entonces yo creo y a mi parecer que está mal, yo espero que Paige se recupere pronto, porque es una situación que, bueno, obviamente es grave para ella porque es una figura pública. Si hubiese sido otra persona, pues tal vez no hubiese sido tan malo, pero espero que se recuperen. No es nada malo, de hecho aquí y yo creo que todos mis suscriptores los que me ven no la van a criticar por ello, al contrario la han de estar alabando por hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que espero, espero que se recupere pronto. Según el equipo SquaredCicletSurance.com, Sumerui y Emma han vuelto a sus entrenamientos al Performance Center de WWE en Orlando. Durante el pasado año 2016, muchos fans se preguntaban de la longeva y repentina ausencia de Sumerui de los codilateros en WWE. La propia Sumerui confirmó que sufrió una lesión en el hombro que la dejó fuera de acción, además de otro tipo de lesiones que arrastraba desde hace tiempo. Que le impedían competir de manera adecuada. También Emma estuvo ausente debido a una lesión y iba a aparecer con un nuevo personaje, pero eso quedó en nada. Por lo que WWE ha vuelto a promocionar su regreso a través de viñetas por la muestra como ella misma. Se reporta que ambas mujeres han vuelto a sus entrenamientos en el Performance Center de WWE, lo que indicaría un pronto regreso a la acción. Fuentes de SquaredCicletSurance.com creen que Vince McMahon estaría apoyando el regreso de ambas mujeres para que participen en el combate titular de mujeres de SmackDown Live en WrestleMania. En el donde cualquier competidora disponible sin un combate pactado podría participar. Sin embargo, Emma ha estado siendo promocionada para Monday Night Raw y Sumerui es técnicamente parte del roster de la marca roja. Así que no se sabe con certeza cuál sea el rol de estas mujeres si llegarán al magno evento. Sumerui compitió por última vez en el agosto del 14 del año pasado. Mientras que Emma compitió por última vez en abril del pasado año 2016 en Monday Night Raw. Durante las grabaciones del último show de Monday Night Raw se anunció la participación de Nia Jax en el combate por el campeonato de mujeres de Raw que se celebrará en WrestleMania. Triple H declaró que si Seth Rollins quiere enfrentarse a él solo será un combate sin sanción. Sin embargo, esta última pelea todavía no se ha hecho oficial y Seth Rollins tendrá que aparecer la próxima semana para firmar el contrato. A continuación la cartelera actualizada. Campeonato Universal Goldberg vs Brock Lesnar. Campeonato Mundial de WWE Bray Wyatt vs Randy Orton. Campeonato de Estados Unidos Chris Jericho vs Kevin Owens. Un Fatal 4-Way por el Campeonato de Mujeres de Raw, Bayley vs Sasha Banks vs Charlotte Flair vs Nia Jax. Campeonato de Mujeres de SmackDown, Alexa Bliss vs todas las superestrellas femeninas que puedan competir. Confirmadas, Mickie James, Natalia, Carmela y Becky Lynch. Campeonato de Mujeres de Raw, Carl Anderson y Luke Gallus vs Shemus y Cesaro vs Enzo Amor y Vicas. Campeonato de Peces Cruceros, Neville vs Austin Aries. The Undertaker vs Roman Reigns, John Cena y Nikki Bella vs The Miz y Maryse. Y el André Teyaya en Memoria Battle Royale, Big Show, Mojo Rowlet, Apollo Crews, Kurt Hawkins y más participantes por confirmar. Y como ya es habitual vamos a una ronda de noticias rápidas de Raw. Kevin Owens fue entrevistado por Mick Room después de la aparición en Monday Night Raw. Room le preguntó por el chico que había mostrado en el segmento de Highland Real y Owens contestó que el auténtico Kevin Owens es aquel que ha salido al ring y ha dejado planchado a Chris Jericho. Sí, fui fan de Chris Jericho cuando tenía 16 años. He llevado puesta camisetas de J2J y también he tenido un poste de Chris Jericho en la pared de mi habitación. Pero como fan he tenido fotografías de otras superestrellas como Stronghold Steve Austin, The Rock, Triple H, gente que me ha inspirado. Chris Jericho siempre fue un chico que me gustó porque entretenía. Sin embargo, en WrestleMania no vais a ver algo entretenido, sino que vais a ver algo que no os va a gustar, declaró. WWE anunció que la próxima semana Goldberg y Brock Lesnar tendrán un último careo antes de su enfrentamiento por el campeonato universal en WrestleMania 33. Además, Triple H retoó a Seth Rollins a aparecer para firmar el contrato que les permitirá pelear en WrestleMania en un combate sin sanción. Una vez más, Brock Lesnar hizo una aparición después de la emisión de TV y realizó un reto abierto a cualquier luchador en el vestuario. Big Show, como siempre, hizo su aparición y trató de aplicar un Chuck Slam antes de que sonara la campana, pero Brock Lesnar le esquivó y aplicó un F5 para terminar el segmento. Austin Aries tiene un mensaje especial para Neville y lo realizará esta noche en el show de 205 Live. De momento, es un único ángulo que se ha anunciado del show. Roman Reigns escribió el siguiente mensaje en Twitter después de tomar a Thundertaker con un Spear en el segmento final de Monday Night Raw. Sigue levantándote, Deadman, porque volverá a tirarte hacia el suelo. Y bueno, pues antes de terminar, vamos a la previa de SmackDown. Esta noche, Daniel Bryan tendrá un gran problema si AJ Styles aparece en la arena y Shane McMahon lo permite. Styles atacó al comisionado de SmackDown y este le retó un combate en WrestleMania al final del show. Daniel Bryan despide a Styles por su conducta, pero podría entrar en una condición con Shane. American Alpha, Chad Gable y Jason Jordan defenderán los campeonatos por parejas ante los Suso esta noche. La semana pasada, los hermanos Suso consiguieron vencer a los campeones en un combate en el que los títulos no estaban en juego. Esta semana tendrán una auténtica oportunidad. Johnson y Nikki Bella tendrán sus últimos encontronazos con The Miz y Maryse antes de WrestleMania. El juego psicológico es fundamental en esta rivalidad y las dos parejas intentarán ganar terreno. Bray Wyatt y Randy Orton continuarán su camino a WrestleMania. La semana pasada, Wyatt volvió a aparecer renacido gracias al bauticio que realizó con las cenizas de la hermana Abigail. Dean Ambrose no apareció la semana pasada después de recibir una tremenda paliza por parte de Baron Corbin. Esto indica que el campeón intercontinental volverá a aparecer esta semana y buscará venganza. En el caso de Bray Wyatt hay una situación bastante complicada porque al parecer Eric Rowan logró sacar a la hermana Abigail. No sé si sea cierto porque obviamente esa imagen la compartió creo que en Twitter o en Instagram pero no sé si sea cierto en realidad. Espero que sea cierto y que ya por fin salga la hermana Abigail de donde quiera que esté. Y bueno pues quiero seguir agradeciendo porque ya somos bastantes más suscriptores. En verdad muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Y también quiero pedirle disculpas a las personas que no les contesto los comentarios. Pero siempre trato de leer todos. De hecho yo leo todos aunque no los conteste en realidad. Pero bueno espero que les haya gustado. Si fue así el like, suscríbete, compartan y comenten que es mucho yo para el canal. Recuerden que la descripción es el link de mi canal secundario para que vayan y le apoyen de igual manera. Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse por favor, por favor dale manita arriba. Si, perfecto, gracias. Adiós.